Yo puse el esfuerzo, y ella la desgana, yo el hondo silencio, y ella la palabra, yo senta y camino, y ella la distancia, yo puse los ojos, y ella la mirada. Quise entre mis manos, retener el agua, y sobre la arena, me quedé en casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa, fui raíz oscura, y ella tronco y rama. Para que la cuenta, del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo, y el alma, era todo viento, yo todo montaría. Yo pura resina, y ella pura allá. Una noche oscura, se fue de mi casa, cegaron mis ojos, para romperla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas, para no llamarla. Puse rosas negras, sobre nuestra cama, sobre su memoria, puse rosas blancas, y a la luz difusa de la madrugada, Me quité la vida, me quité la vida, para no, para no matarla. Es que yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, ella, Dios, lo sabe. Nunca, nunca, nunca puse nada, 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 nada. Gracias. 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 Esos pies.